Solución diplomática es el término que ha utilizado el Papa Francisco en la presentación, el rezo tradicional del Ángelus del domingo, después de haber cancelado la jornada del día sábado, una gripe para el Papa Francisco, impidiendo que la paz se pueda sostener, los dos conflictos latentes que hoy vemos en materia de geopolítica, que siempre está en el rezo del Papa. Ha apelado a la humanidad al pedir una solución diplomática en Ucrania, buscando alcanzar una paz justa y duradera. Esto en el contexto del segundo aniversario de la guerra. Ruego que se redescubra esa pizca de humanidad que cree las condiciones también para una solución diplomática en busca de la paz justa y duradera. Esto ha afirmado Francisco. Y durante el rezo del Ángelus de este domingo, recordemos que el Papa lo ha presidido después de cancelar en el día de ayer todos los compromisos que tenía previstos, la gripe que ya viene afectando hace varios días al pontífice que ha lamentado entonces que el conflicto haya dejado tantas víctimas, así como añadió términos como destrucción, heridos, angustia y lágrimas en el rezo tradicional del día domingo. Gracias.